atrás, ¿verdad? Efra, por ahí me contaron que Efra llegaba a la iglesia, ¿verdad? Y después de un par de domingos que estuve ahí, tuve la oportunidad de acercármela a él. Alguien me dijo, él quiere conocerte. Le dije, bueno, yo también lo quiero conocer. Y después de una de las reuniones nos sentamos en una salita aparte, nos sentamos a platicar. Y una de las cosas que me impactó mucho en Efra, que seguro ustedes también lo saben, es su deseo ferviente de aprender y el corazón del niño, ¿verdad? Que siempre él mantuvo, que creo yo que eso lo llevó a donde él estuvo y está, ese corazón del niño, ¿verdad? Así que en esa oportunidad que tuve para platicar con él, se abrieron caminos realmente de una amistad que en el tiempo fue creciendo y que nos dio la oportunidad de conocer más a Dios. Y que se fue fortaleciendo también, lo hemos dicho a lo largo de, a raíz que sucedió, lo que ya todos sabemos que sucedió, que siempre hemos destacado el legado profesional de Efraín. Buen director, buen escritor, buen productor, buen talento. Pero creo que deberíamos recalcar sobre todas estas cosas su legado espiritual. Porque fue un ser humano, como usted que está en su casa, o como yo, que en algunos momentos de nuestras vidas, sienta, bueno, nos parece más cómodos, Carlos. Hemos estado alejados de los planes de Dios y uno se puede transformar, no importa cuántos años tengas ni qué hayas pasado en tu vida. Y eso es lo que demostró Efraín. Sí, yo creo que Efraín descubrió lo que para muchos todavía está con una niebla. Y lo que quiero explicar es que Efraín conoció una relación con su creador.